Todos expresaron la voluntad de presentarse antes del 7 de diciembre, todos menos uno, por lo tanto, todos están en el proceso de adecuación. Pero presentarse, presentar el plan concreto, el grupo Índalo, el grupo Ic, también hay otros que han hecho, ya están en el proceso de transferencias que están dentro del parco del plan de adecuación, y todos se han comprometido, menos uno, a que antes del 7 de diciembre presenten el plan de adecuación, que lo estamos charlando, discutiendo en el AFCA, porque el AFCA le está planteando los criterios que hoy yo planteé acá con cada uno de los grupos. El Estado no viene ni a expropiar, no viene a estatizar, no viene a confiscar nada. El Estado viene a hacer cumplir la ley, viene a garantizar la fuente de trabajo y garantizar el servicio y el cumplimiento integral de la ley. Para eso, si alguien no cumple, si alguien está fuera de la ley, si alguien se considera que puede estar por encima de la ley, cosa que realmente a nosotros nos parece preocupante, porque insisto, no hay sociedad de derechos, no hay sociedad democrática, si cada uno decide qué ley cumplir y qué ley no, pero si eso sucediera, entonces empieza el procedimiento de transferencia de oficio. Lo que hasta el 7 de diciembre es voluntario y lo hace cada titular, a partir del 7 de diciembre es de oficio, transferencia de oficio, que incluye el registro de oferentes, el proceso de tasación, el proceso de selección de qué licencia se van a licitar, el proceso licitatorio y el traspaso de los nuevos titulares a los anteriores, exigiendo al titular anterior que durante todo ese proceso garantice el cuidado de los bienes, garantice el funcionamiento del servicio y garantice la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.